Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieren generar. Cierra 91.9, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Buenos días, buenos días, San José de las Matas, el país y el mundo. Damos inicio a Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Mesa, que de lunes a viernes he transmitido por esta estación Sierra, Sierra FM, en los 91.9, Sierra 919.com, Tunín de Sierra, y toda su plataforma digital. Expresión Libre, el 911 de la Sierra, producido por Rafael de Mesa. También usted lo puede encontrar. Es transmitido por Tunín Radio y el canal de YouTube de Caribe Miss, la estación digital de Alantau. Inicio de semana, lunes 17 de abril 2023. Hoy es lunes. Faltan ya 258 días para el año 2024. Santoral de la Iglesia Católica. Santos Isidoro, Elías, Roberto, Aniceto, Rodolfo y Acacio. Santas, la Beata, María y Ana de Jesús. Mira, hoy es día de Aniceto. Aniceto no fue un señor aquí en la sierra que asaltó un pueblo con un fuete y un plátano. Déjemelo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Efemérides Nacionales, un día como hoy, pero del año 1863. Bajo la acusación de conspiración contra el gobierno español de la colonia, son afusilados en Santiago. Eugenio Perdomo, sí, ese mismo Eugenio Perdomo, que una comunidad tiene ese nombre. Y aquí, Pedro Ignacio Espaillat, Carlos de Lora y Vidal Pichardo, sí, ese mismo, que una comunidad de aquí lleva su nombre, Vidal Pichardo, fueron fusilados. Un día como hoy, del año 1887, se ha inaugurado el Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo. Un día como hoy, pero del año 1954, es ordenado sacerdote y en luego sería consagrado obispo de Santiago, el 22 de mayo de 1966, Monseñor Roque Adames Rodríguez. Un día como hoy, pero del año 2017, el merenguero y exdiputado peregrinista Sergio Vargas sorprende al firmar, y a pesar de que durante los cuatro periodos de gobierno consecutivos de su partido, se han robado los recursos de Estado, por lo menos también ha ejecutado obras. Esas son las efemérides para el día de hoy, aquí, en Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Besa, y agradecerle como siempre el patrocinio de Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Zahoma, lo elabora y lo distribuye la Asociación Caficultores Sabaneta Mata Grande, que tiene el centro de acopio en Los Montones, que preside Osmar García. Chichi Muebles, el artista, el creador de la madera en Cahuanico. Vítor Checo Tapicería, el máster de la tapicería, el que te pone tu vehículo, el interior de tu vehículo como nuevo, los muebles de tu casa y muchas cosas más. Llame a Vítor Tapicería, el 809-351-8516. Arreglo Motor Park, antiguo centro Motor Rey, ahora Chinino en su nuevo local, más grande, más amplio, con su taller de mecánica, casi frente al hospital de aquí, y recuerda que por cada 500 pesos que usted compre, Chinino le entregará un boleto con el cual podrá participar en la rifa de un motor nuevecito. Formado Jorge, Padre Moscoso, esquina Padre Espinosa, abre temprano, vende bien barato, un horario corrido de lunes a domingo y servicio a domicilio. Es la parada oficial de todo el que va hacia Parálimo. Oaxaca, Pedregal, Verdun, Gas, arriba y abajo la misma calidad, mejor atención al cliente y siempre apegado a los precios del Ministerio de Industria y Comercio. Industria de Madera, Esteves, allá en Botoncillo, entrando por la pista de motocross, madera criollo y americana. No importa la cantidad de madera que usted necesite, ya está Luis Esteves y su hija Indira para servirle. Servicios Funerarios, San José, en la Duarte, en el edificio de la Dama Estejada. No importa. Ahora, la distancia, allá van los servicios. Funerarios, San José, que tiene carro fúnebre. Asadero, Sahoma, la brasa sabe mejor con los mejores cortes importados en carne. En la avenida de la escuela de la escuela Trinamoya de Vázquez, Villanueva, Antonio Bufet. Antonio le cambió el sazón a Sahoma. Bufet para todo tipo de eventos y el plato del día, solamente llamando al 809-571-6376. Ucho Sahoma, una empresa choferir que prestigia a San José de las Martas. Ping Pong Pizza, el sabor de la pizza de aquí. Ping Pong Pizza, solamente por pedido de domicilio. 829-683-7092 y no cobran el envío en la factura. Ping Pong Pizza. Hago el maestro, el maestro Noni González, el agua que más rinde, el camión que no para para arriba y para abajo porque llena tu sistema hasta arriba, te invita. Hago el maestro ahí con su taller de mecánica en la Fernando Valerio, su colmado, su lavadero y su picadera. Buenos días, bienvenido Rafael. Buenos días, buenos días. a todos los dominicanos. Buenos días, a todos nuestros amigos radicados en cualquier parte de la geografía universal. Y estamos en la mañana este lunes, inicio de la semana laboral, 17 de abril, 2023. Agradeciendo como de costumbre su sintonía por cualquier vía digital a través de las ondas hercianas, esta frecuencia, 21.9 y prestos como de costumbre a tratar, abordar, compartir con ustedes, conversar sobre temas sociopolíticos, culturales y en algunas ocasiones, y en algunas ocasiones económicos. Entonces, señores, miren, hay una enfermedad o una condición que regularmente las personas adquieren después de una caída, se le presenta un cuadro con dificultades de movilidad, de locomoción. En enero, en enero, cuando prácticamente iniciaba el año 2023, uno recuerda que uno pasó la información sobre sobre la caída que había tenido en su residencia en Jarabacoa el reconocido y destacado locutor, comunicador dominicano, José Guillermo Suez, de Santiago, y que había sido traído de Jarabacoa a Santiago, ya en lo que sería el sometimiento de estudios y posteriormente pues este se mantuvo combatiendo esa situación que le afectaba todo lo que era esa parte lumbar, columna, médula, todo eso se vio seriamente afectado y en los actuales momentos bueno, quedó como dice la medicina tetrapléjico, o sea, fue afectado por una tetraplegia que es la falta de movilidad en en las extremidades, eso es prácticamente estar sentado ya de manera permanente sin ningún tipo de locomoción de facilidad para para moverse prácticamente dependiendo de de otra persona y esa lesión medular es lo que le ha ocasionado precisamente esa tetraplegia que es una parálisis repito en sus extremidades y uno pues lamenta mucho esta situación y la lamentaría en cualquier persona, no es el primer caso ni en la república dominicana ni en cualquier otra parte del mundo pero por tratarse de una persona que uno conoce que uno ha tratado una persona con la cual uno ha compartido en ocasiones por su calidad profesional por su militancia política seria una persona que que demostró su activismo profesional político y donde quiera que estuvo demostró seriedad demostró transparencia y un hombre del buen decir del buen conversar una persona agradable a la hora de entonces uno espera verdad que como siempre es el deseo que se pueda restablecer y que ojalá uno pudiera volver a ver a ese José Guillermo Suet enérgico presentador desde el Palacio Nacional con sus programas de televisión con sus programas de radio todo exitoso fue inclusive administrador del aeropuerto internacional de las Américas en un trabajo con mucha brillantez producía un programa aparte del que producía diario pero tenía un programa de temporada de Santiago de Navidad muy famoso el gran JG si si hay que decir que si no fue el primero de los comunicadores de Santiago fue uno de los primeros que triunfó a nivel de la televisión a nivel nacional fue uno de los primeros en irse para la capital y triunfar porque también hay que mencionar ahí a Alejandro Sánchez que también en un momento desde Santiago pero ya con una connotación a nivel de de la televisión nacional que se decía televisión nacional en ese momento porque los canales de televisión eran escasos tú sabes que cuando yo me entero del problema que tiene a través de una publicación de su hija hay medios de comunicación que en el cuerpo de la noticia si te hablan de tetaplegio te dan la información que es en este caso por lo menos en varias que yo la nota no lo decía yo tuve que ponerme a buscar en si que era y busqué señores y después que yo busqué el problema de salud que tiene cada vez que abro el celular me sale un anuncio de un médico oye estamos es espiado como diría un amigo cada vez que abro el celular me sale un anuncio de una clínica de un médico y es así tú hablas de martillo y te salen 20.000 martillos y uno no lo cree pero es cierto así es así es pero lamentable en una ocasión decía Fran Espino aquí hablando entre amigos que una persona adulta no es tan verdad se puede salvar de un problema de rame pero de una caída ya comienza a mostrarse los problemas acelerados de salud bueno en el caso de él fue la contundencia de la caída lo que mayormente influyó para quedar en esa en esa situación mire escucha Rafael a propósito del doctor Fran Espino quiero saludar a un amigo en común estuvo de cumpleaños que estuvo de fiesta de cumpleaños este fin de semana nos referimos al señor Lincoln López que cuando tiene tiempo hay que decirlo saca un tiempo para escuchar este espacio en vivo un hombre muy ocupado desde que se levanta a trabajar a catedrático da clase en un colegio prestigioso colegio privado entonces hay que felicitar a Lincoln López bueno si lo hicimos en el fin de semana a través de la colocación de una fotografía de él que hizo una página muy famosa que se llama Santiago para todos y ahí pues la verdad es que Lincoln López es apreciado en el país y la satisfacción que Lincoln debe recibir con esa demostración de afecto y alta consideración que le tiene la sociedad de Santiago la región y el país Lincoln es de las personas que se siente bien o se sienten bien cuando solo le dicen felicidades porque no es una persona del que lo conoce sabe que no es una persona de buscar protagonismos ni que lo estén reconociendo no obstante por encima de lo que es su sentir su trabajo ha sido altamente valorado y reconocido por amplios sectores por no decir todos los sectores de la sociedad dominicana en Lincoln tenemos un hombre que que eso de yo pienso que la palabra colaboración queda corta es que es una persona entregada y lo bueno del caso es que lo hace con mucho desprendimiento con mucho desprendimiento un hombre disciplinado un hombre organizado de manera que nuestras salutaciones felicitaciones en su fiesta de cumpleaños para el buen amigo de la cultura del arte de la literatura de la poesía poeta natural poeta declamador como el que más es una estrella ese gran actor orgullo de Santiago Lincoln López Rafael quiero hacer un comentario a raíz que llegara a nuestro municipio San José de las Matas el sistema 911 o 911 cuando llegó aquí a San José de las Matas además de de las ambulancias llegaron otros servicios llegó un camión camión de los bomberos pero llegaron motocicletas llegaron vehículos a la policía y se conformó un corredor de seguridad con todo eso discúlpeme previamente a todo eso usted recuerda usted recuerda que ahí frente al patio cultural llegó previo a todo eso muy tiempo un tiempo antes llegó ahí una camioneta nuevecita para la policía que la entregó es fuera de eso la entregó el jefe policial en Santiago en ese entonces y la fiscal Jenny Berenice que fue un día de juicio fue un día de juicio porque la policía estaba prácticamente a pie con una motocicleta tiene que estar regalándole motores a los vehículos así es siga entonces a raíz de eso no solamente el destacamento de aquí estaba montado en una buena guagua también el destacamento del rubio el de guasuma el de la el de la cuesta llegué a decir en un momento que San José de las Matas y la sierra estaba sobre 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 girada a nivel de protección porque si usted venía desde Santiago de noche usted se encontraba con un corredor que existía ya que la la cuesta shahoma hacía hasta el rubio hacía hasta guasuma y usted se sentía protegido pero en el centro del pueblo los vehículos echaban la noche y el día y los motores vehículos y motores en eso no sé si es percepción mía pero como que ha mermado eso o sea yo lo siento así pero creo que ya incluso yo que vivo en una avenida que veo muy poco patrullaje ya tanto de día como de noche no sé si es que eso ha bajado o tal vez ha seguido y yo lo veo pero creo que usted me ha tocado venir de noche varias veces de Santiago y uno se siente huérfano no encuentra nada y eso era un corredor incluso que llegaron a apresar gente que venía y déjame decirte muy válido porque en horas de la noche la carretera San José de las Matas Santiago sobre todo porque señores hay gente que 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 sus viajes a a Estados Unidos de Estados Unidos a la República Dominicana los hace a altas horas de de la noche y hasta en la madrugada que son vuelos que la gente vive acechando el precio el precio y dicen no de noche y hay ofertas para para de noche entonces esa carretera sombría por demás pero pero a eso hay que agregarle la 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 pobreza de iluminación que tiene esa esa carretera donde usted se encuentra con un par de lámparas nada más cuando usted va llegando a cada comunidad caso la cuesta haya iluminación en caso de loma quemada un par de lámparas pero pero es una oscuridad total entonces no sé cómo cómo la policía distribuye su trabajo y cómo hace el calendario de de patrullaje pero a la verdad es que es notoria la la ausencia ahora ahora si hay un movimiento y y o hay un accidente hay que decirlo la policía aparece ahora ya eso es ya eso es consumado un hecho pero estamos hablando de un trabajo para evitar el hecho incluso el trabajo de prevención incluso que 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 la ciudadanía demanda se daba un servicio tampoco lo veo quizás que estoy medio cegado que si a ti te pinchaba un vehículo en las calles por una calle tú llamabas y te iban a auxiliar aquí en las matas yo nunca he visto pero nunca lo he visto pero yo lo llegué a ver es más yo supe yo no estaba aquí cuando yo supe yo supe de amigos que lo fueron a rescatar pero tú mismo dijiste un día en un programa de aquel lado no 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 a tu lado lo van a buscar a a Corocito el 9-1 que se quedó si recuerdo yo el vehículo ese vial había uno que transitaba en la DGC vendría vendría un día como dicen como se dice de puesto y que se hizo quisiera yo saber si está o no está no porque no se ve no se ve como yo no como dije que no veo el patrullaje que se y los corredores que eso era importante usted venía porque porque fíjate es cierto tú tienes tú tienes eh los montones Guasuma tiene Guasuma Pedregal y un puesto de que de guardia en esa zona de la placeta había un está todavía está todavía tenemos de este lado en el Rubio guardias y policías y en la población tenemos guardias y policías pero constantemente había un corredor de seguridad esas guaguas no se detenían para arriba y para abajo o sea tú venías del Rubio de Monción del Rubio para acá y tú encontrabas te tocaban hasta bocina ya conocían a uno y viceversa por la cuesta y la placeta o sea tú te sentías protegido de noche así es así es bueno pues seguimos vamos a recordarles señores que la rubia de pueblo nuevo acaba de traer un gran cargamento más de 20 cajas de mercancía ahí usted puede ir adquirir con poco dinero tenis zapatos ropa para toda la familia zapatillas toallas televisores radios en fin ahí hay una una gama sin límites de mercancías en la calle Miguel Santelices casa número 64 pueblo nuevo frente a ahí cerca de de pueblo sport entonces vaya si usted quiere una si usted quiere una patineta ahí eléctrica también la puede comprar adquirir la rubia de pueblo nuevo siempre trae todas esas esas novedades que en la mayoría de los casos usted no las encuentra en las tiendas así es entonces señores vamos antes de la pausa a pasar a hoy está de fiesta de cumpleaños una una gran amiga una gran amiga si yo le digo el nombre como como realmente es Ana es Ana Espinal eh usted no va a saber fácilmente pero si yo le digo yo ya todo el mundo sabe la popular yo ya la popular yo ya hoy está bueno estuvo no está hoy de fiesta de cumpleaños y yo la felicito en nombre de nosotros en nombre de mi familia en nombre de la familia eh Vázquez ahí Vázquez de Mesa en nombre de Cacán de Julito de Nano de Oneida de las muchachas de Paola de Pamela de Rosaura eh en nombre de toda la familia y también porque no en nombre de Wendy Bisonó su hermana y sus demás hermanas cuando yo ya estudiaba tanto en la escuela Trinamoya como en el liceo era muy popular muy popular porque son estudiantes que no se paran no 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 así ya es una mujer rápida no 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 así es nuestras felicitaciones pero muy amistosas entonces ella todavía mantiene esa energía igual y se ríe mucho claro tú no sabes de qué se ríe pero se ríe pero se ríe mantiene todavía yo recuerdo de Goya cuando estaba aquí estuvo en estos días pero aquí claro claro muy amistosa felicidades Goya sí vamos el primer vámonos pero vamos a saludar a Magdalena Rodríguez que está en sintonía con nosotros a Luis Peralta aquí o allá Magdalena es una gran oyente siempre entonces a veces me da puro porque ella pone saludos luego que el programa ha finalizado parece que en la grabación Ramón Ramona Vargas una gran oyente también a Conjubemos y toda la junta de vecinos que son escuchan el programa Francisco Espinal allá en la urbe a Kenia Torres de la gallina del caimito por el mundo a Isela Antonia Jaques allá en Peralimón a José Félix Peña siempre escucha el programa el profesor a Juan Jaques a Negro Cruz a Negro Cruz quiero darle mi condolencia por el fallecimiento de un primo este fin de semana en New York a Harrison de Mesa el mellizo el comandante Che aquí en la esquina de la Duarte a Pachi en el interactivo de la Duarte al viejo Mon a Ramón Torres Ramón el Cuadrado a propósito Ramón de Patineta Eléctrica a Rafito y a Luis a Ogilda Bueno saludo a Lolita regidora a Berkia Smith saludo a la moza a José Luis a los muchachos a Sergio Lobera a Marina Gómez en Santiago a Máximo González allá en la urbe la lámpara a José Francisco Esteve el profesor aquí a José Ureña Baitolo a Miri Ramírez buen hombre Roberto Espinal allá y nuestro amigo aquí Roberto Espinal siempre en sintonía José Vargas Ana Felicia Cerrata Alfredo Rodríguez Agualimpia El Dalmonte Melania Rodríguez dice Gisela Antonia Jaques felicitarme a mi nieto Alan Rodríguez que estuvo de cumpleaños el sábado muchas felicidades al nieto de Gisela Antonia Jaques Alan Rodríguez vamos un corte y retornamos expresión libre el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos expresión libre libre Gota a gota nacimos paso a paso surcando el camino año tras año creciendo fuertes incansables indetenibles superando superando metas y reafirmando nuestra pasión por servir por transformar la vida de la gente cooperativas San José san jose a ti que necesitas de un buen lugar para sentirte a cuerpo de rey de un lugar excelente para celebraciones privadas a ti que te gusta del turismo de montaña ya lo tienes resuelto en Hinoa San José de las Matas está Hacienda Campo Verde tenemos área de piscina celebraciones restaurante río natural cabañas turísticas de primera habitaciones hoteleras VIP el más perfecto contacto con la naturaleza Hacienda Campo Verde contactos 809-626-7777 y 829-635-8000 en Hinoa San José de las Matas Hacienda Campo Verde vive la naturaleza Agrimalsa una compañía de agrimensores seria y que actúa con la responsabilidad probada de quienes la integran ponemos tu propiedad en orden y con apego a la ley te ofrecemos nuestros servicios profesionales en deslindes tasaciones levantamientos topográficos refundición delimitación de derechos curvas de nivel saneamientos y subdivisiones acércate agrimalsa y no expongas tu propiedad en conflictos y litis con los demás comunícate con el agrimensor Joshua Almonte a través de este número 809-878-0242 o visite nuestras oficinas en la avenida doctor morillo número 1 san jose de las matas agrimalsa experiencia responsabilidad y avanzada tecnología a tu disposición atención habitantes de san jose de las matas y matenses residentes en estados unidos ya empezó la venta de solares en urbanización brisas de oaxaca a pocos metros de la casa de oración solares de 400 metros en adelante a 2500 pesos el metro adquiera ya su solar con título de propiedad al instante para contacto y venta comuníquese con juan alberto ureña al 809-510-6681 y en estados unidos con rafael quesada al 1347-792-3441 urbanización brisas de oaxaca ya está vendiendo solares tu oportunidad de vivir en paz y tranquilidad adquiera el suyo ahora problema doctora de voz tengo el azúcar en 500 y sin un chele para ir a santiago eso no es ningún problema gilberto porque a petición del pueblo de san jose de las matas y a través de fundación de diabetes de bor ya yo estoy aquí de nuevo con consultas de medicina general diabetes nutrición y con un equipo de alta tecnología para hacer electrocardiograma menos mal doctora de bor porque si esto seguía así en san jose de las matas se iban a acabar los enfermos pero en calidad de difuntos y donde esta usted ubicada en el mismo lugar de siempre en san jose de las matas en la calle ramón edilio rodríguez esquina prolongación independencia con los teléfonos 809 921 1831 y 809 969 97 56 se arregló la salud del pueblo y la mía también porque la doctora de bor hasta con hablarme me sana si señor centro comercial liberato te da más y ahora te ofrece la tarjeta de lealtad por cada 100 pesos que compres acumulas 1.25 pesos para compras futuras liberato te da más supermercado ferretería en general tienda de computadoras los más sabrosos cortes de carnes y los más frescos vegetales amplia variedad en vinos bebidas nacionales e internacionales para tus pedidos por whatsapp o llamarnos 809 578 8926 liberato te da más 1.25 por cada 100 pesos con nuestra tarjeta de lealtad solicitala ya en nuestro centro comercial liberato el que más barato vende ya puedes solicitar los servicios de transferencias inmobiliarias certificaciones de IPI y estado jurídico deslinde saneamientos certificado de título por pérdida o deterioro hipoteca convencional cancelación de hipoteca corrección de certificados de títulos traspasos de vehículos y seguros cuarto creciente inmobiliaria enfocados en tu bienestar el alcoholismo es una adicción que afecta a millones de personas en todo el mundo generando además todos los tipos de problemas y enfermedades se trata de una adicción fuerte y peligrosa si sientes que el alcohol ya te tiene controlado es hora de pedir ayuda en el grupo nuevo amanecer de alcohólicos anónimos podemos ayudarte dirígete a nosotros estamos en la avenida fernando valerio calle beatriz fernández número uno san jose de las matas o llámanos al teléfono ocho cero nueve cinco dieciséis cero siete sesenta y nueve somos el grupo nuevo amanecer de alcohólicos anónimos atención habitantes de sahoma y comunidades vecinas clínica semesa ampliando su cobertura de servicios anuncia que ya está ofreciendo todos los sábados desde las nueve de la mañana consultas de medicina interna y cardiología con la doctora colón y estudios de sonografía y rayos x con el doctor jiménez radiólogo las consultas son por orden de llegada recuerde este y todos los sábados en clínica semesa desde las nueve de la mañana consultas de medicina interna y cardiología con la doctora colón y sonografía y rayos x con el doctor jiménez radiólogo semesa siempre dando lo mejor por la salud de todos importadora hermanos checo nombre de una empresa que representa confianza seguridad y garantía en todos los servicios que ofrece venta y financiamiento de motocicletas de todas las marcas pasolas plantas eléctricas repuestos bicicletas cascos protectores máquinas para motores cambio de dólares y préstamos con garantía siempre con el más bajo inicial cómodas mensualidades y el interés más bajo del mercado importadora hermanos checo cubriendo toda la sierra tenemos sucursales en monción con el teléfono ocho cero nueve cinco siete nueve cero seis cuarenta en el distrito municipal el rubio en la calle principal frente a la iglesia ocho cero nueve dos cuarenta ochenta y uno veintiocho en sabana iglesia ocho cero nueve cinco ocho siete cero tres ochenta y dos y en san jose de las matas en la general felix zarzuela esquina mella ocho cero nueve cinco siete ocho ochenta y nueve cincuenta y nueve ocho cero nueve cinco siete ocho ochenta y nueve cincuenta y ocho y en la avenida doctor morillo ocho cero nueve cinco siete ocho ochenta y nueve cincuenta y nueve importadora hermanos checo A solo dos cosas hay que tener de amor Para que te duren en la vida Que son a tu familia y a tu montura Y en JM Centro Automotriz Renta Car Te esperamos para que se lo demuestres Así mismo como lo oyes Porque en JM puedes montar De cuatro gomas nuevas o usadas Lubricantes, frenos, accesorios Lavado de autos, alquiler de vehículos Ay sí, rentate un vehículo De calidad y barato en JM Renta Car Para que la gente te vea de reojo Como si te hubieras sacado el loto JM Automotriz Renta Car En la avenida Santiago, número 13, San José de las Matas Teléfono 809-578-8704 809-578-8704 JM Automotriz Renta Car Esta compañía es tan fuerte Que tiene su cruzada de Nueva York Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria Una empresa establecida en San José de las Matas Con proyección y ventas de inmuebles En todo el país Compra y venta de solares Casas, villas, apartamentos Promoción de inmuebles Transferencias Asuntos jurídicos Y servicios de agrimensura Estamos en la Doctor Morillo 14 En Zahoma Síganos en las redes sociales Facebook e Instagram Como Ventas Rodríguez Zapata Para contacto directo Llámenos al 829-218-2084 O al 829-740-3421 Somos Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria Con nosotros su inversión crece Ya abrió sus puertas Psicofami Centro de Psicología y Familia Intervención y psicoterapia en disfunciones personales Trastornos del estado de ánimo Depresión Ansiedad Duelo Agresividad Problemas de pareja Y convivencia familiar Para charlas, talleres Y conferencias institucionales y grupales Contamos con un personal altamente calificado Centro de Psicología y Familia Psicofami En San José de las Matas En la calle Ramón Edilio Rodríguez Número 7 En el tercer nivel Del edificio de la Iglesia Fuente de Salvación Trabajamos por cita Llámenos al 849-407-5573 Osiris Franco Psicólogo, clínico y especialista en terapia familiar y de pareja Somos el más completo centro psicológico de toda la región Psicofami Pueblo Sport Se ha convertido en la banca de apuesta deportiva De más prestigio en Sacoma Y seguimos marcando territorio Con Pueblo Sport 2 En Villa Duarte Debajo de Ligua Al lado de Sierra FM Pueblo Sport 2 Apuesta en todos los deportes También puedes pagar Tu factura de servicio telefónico Energía, cable Y recargar tu móvil Calle Miguel Senterice Número 56 En Pueblo Nuevo Y en Villa Duarte Al lado de Sierra FM Pueblo Sport 2 La banca del pueblo Juega tranquilo Y cobra seguro Por Sierra 91.9 Expresión Libre La revista informativa más completa de la radio del Cibar Expresión Libre Expresión Libre Pues era un estudio de grabación que yo tengo en mi casa Mire Quiero darle mi condolencia A la familia de Francisco Jaques Carillosamente Gapo Falleció ayer En un centro privado de Santiago Gapo De esos hombres Bueno Tranquilo Recuerdo yo llegaron de Higua A residir Primero residían en la avenida Como le decía San Juan ahí Frente a Justo Recuerdo Luego se mudaron al barrio Don Luis Hermano de Gañúa Popular Gañúa Un hombre Un hombre Educado De poco hablar Le quiero darle mi condolencia A su madre A los hermanos A la esposa A los hijos Ayer en la noche De donde son de Higua De donde son de Higua Ayer se demostró Que La mejor fortuna Que usted puede dejar Disciplina Honrado Con sus amigos Le han dado Han pasado por la funeraria Desde ayer Muchas personas A la noche Muchas personas Y hoy Lo van a sepultar El hora de la mañana Mi condolencia a su familia De Francisco Jaques El Gapo Bueno Así es Eh Ayer Luis Y amigos oyentes Yo siempre He Abogado Por Que Las Comunidades Se organicen Que la zona urbana Crezca En su aspecto Organizativo Estructural Porque De la única manera Que se pueden lograr objetivos Es A través De sus organizaciones Y usted toma La sierra Y Las comunidades Que han logrado Un Nivel más alto De organización Son Las que más Objetivos Han logrado Nosotros podemos poner El ejemplo De De don Juan Que no Está A Expensa De que Los gobiernos Municipales Y gobiernos Centrales Vayan en su Auxilio Sino que Las propias Organizaciones Son Gestoras Y a Través De ellos Se Organizan Los Que se Han Ido De la Comunidad Pero Esos Don Juan Eros Que se Han Ido A Estados Unidos Están Muy Pendiente A Su Comunidad A Su Progreso A Su Bienestar Y Tienen Que Exibir Exacto Entonces Pero De Manera Podemos Verlo En Función De La Zona Urbana En La Época En Que San José De Las Matas Ha Tenido Por Ejemplo En El Pasado Lo Que Fue Esa Asociación Pro Desarrollo De La Comunidad La Roma Incorporada Que Todo el Mundo La Conoce En Su Época De Mayor Acción Época En Que San José De Las Matas Obtuvo Mayores Logros Por La En Desde el Punto De Vista De La Educación De La Salud Y También De La Cultura Pues Hay Hay una Estructura Organizativa Con Muchas Ramificaciones En Los Barrios Sobre Todo Que Se Llama Junta De Vecinos Junta De Vecinos La Mayor En Esta Época Están Muy Por Debajo De Su Capacidad Están Muy Por Debajo De Su Capacidad En Cuanto A Trabajo Se Refiere Y En Cuanto A Exhibir Logros En Sus Sectores Porque Hay Mucho Protagonismo Porque Está Por El Medio La Parte Política Porque La Junta De Vecinos Están Hasta El Tope Metidas En Política Y Se En 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 Parece Ser Que Hay Problema Aquí Y Quienes Tienen La Responsabilidad De Hablar Que Lo Hagan Y Que Lo Hagan A Tiempo Hay Figuras Que Son Muy Importantes En Determinada Junta De Vecinos Y Eso Canalizan En Nombre De La Junta De Vecinos Cosas Que Terminan En El Plano Personal Y A La Hora De Juzgar No Hablan De Una Persona Hablan De Tal Junta De Vecinos Disponer Recursos Del Estado En Manos De Una Junta De Vecinos No Hacer Uso Correcto De Esos Recursos O Cumplir Para Los Fines Que Fueron Enviados Y Que Usted No Encuentre Ningún Tipo De Respuesta Eso Es Altamente Peligroso Y Delicado Si a usted Le dicen Que le están Suministrando Unos Recursos Para La Reparación De Seis Siete U Ocho Casas Para Que le Coloquen El Sin La Madera Y Eso Y Usted Tal vez Presenta Una Y Usted Piensa Entonces Y Los Otros Recursos Que se Hicieron Y Tienen Todas Las Informaciones Porque Supuestamente Esos Recursos Fueron Enviados Vía El Senador Eduardo Estrella No es un Trabajo Personal Es un Trabajo Colectivo Y Ojalá Que puedan Aclarar Esa Situación Pero Ya Está La Información Rodando Rodando Expresado Por Miembros Importantes Y Dirigentes Importantes De Juntas De Vecinos De Aquí Pero usted Le entregan Recursos Y usted Le dice Vea Seis Casas Hay que Cambiarle El Sino Aquí Usted Tiene Y Cuando Usted Lo Consulta Ah No Nada Más Fue Nada Más Se Hizo El Trabajo Con Una Pero Y Los Otros Recursos Usted Los Devolvió O Usted Se Lo Entregó A Otra Junta De Vecinos Que Tenían Las Mismas Necesidades Entonces Por Estar Metido Ahí Con Ese Protagonismo Y Buscando Liderazgo Y Buscando Foto Con Funcionario Y Cuestiones Ahí Está Eso Eso Se Resolviera Se Resolvería Con Un Simple Informe Que Se Diera A Tiempo Y Que También Quien Suministró Los Recursos Pida Resultados Usted No Recuerda Que Yo He Hablado Inclusive En Varias Ocasiones Que A Mí El Nombre De Junta De Vecinos No Me Gusta Porque Ya Ese Nombre Trae Conflictos Mire No Ahora Siempre Un Ejemplo Si Usted Puede ser Un Líder Comunitario En Una Comunidad Determinada Y Si Usted No Pertenece A La Corriente Política Del Momento Usted Lo Convierte En Esa Comunidad En Un Muñeco De Trapo Así Es Así Es Entonces Es Cierto Usted Tiene Un Millón De Juntas De Vecinos Ahora Pregúntese Al Mismo Tiempo Que Cantidad Responde A los Intereses Del sector O la Comunidad Que Representa A veces También Usted Se ha Encontrado Y Se Encuentra Con Gente Dirigiendo Juntas De Vecinos Que Ni Viven En El Sector Que La Confonden Así Es Y Lo Decimos Los Barrios Están Llenos Llenos De Problemas Llenos Llenos Repletos De Dificultades De Necesidades Carencias Pero Lamentablemente Cuando llega el mes de enero Usted no ve Una Federación O un Como se llama el conjunto De De Conjuguemos Por ahí Porque Usted no ve Que presentan Un plan De Trabajo Y Que Al Llegar Diciembre Ellos Estén Mostrando Resultados Porque Nada más Se van Una foto Con Fulano De Tal Una foto Con Fulano De Tal Seguimos Haciendo El Trabajo Pero ¿Cuál Trabajo? Mire Además De Canalizar Los mejores Veedores De un municipio Deberían ser Las juntas De vecinos Vea Yo pienso Que Que los Mayores Veedores Está Conformado Por la Ciudadanía La Ciudadanía ¿Y cuántas Cosas De cuántas Cosas No se Empodera La Ciudadanía Que No Tienen Que Ver Con Junta De Vecinos Bueno Supone Que Una Buena Junta De Vecinos Me Representa A mí No Es Yo Soy Ciudadano Soy Parte De La Ciudadanía Bueno Pero Es Posible Que Usted No Sea De Ninguna Junta De Vecinos Ni Usted Sienta Representado Por Esa Junta De Vecinos De Su Sector Que Usted No Está De Acuerdo Con Los Objetivos Que Ellos Persiguen Y La Forma De Trabajar Y Usted Actúa Como Ciudadano Pero mire Ya Llegamos A la Parte Final Buen Tema De Expresión Libre Mañana Martes Vamos A Continuar Con Otro Espacio De Expresión Libre Producido Por Rafael De Mecha Adelante Chiquillos San José Tu Mano Amiga De Siempre Presentó Expresión Libre El Camino Más Corto Para Llegar A La Verdad De Los Hechos Ahora 91 Pum